José Gómez, el gerente general de los Leones del Escogido, Wilfim Obismo, la primera escogencia del equipo. ¿Qué tienes que decir? Sí, Wilfim es un pitcher, yo creo que ya súper probado en la liga, que viene tal vez de su mejor temporada regular en la pelota dominicana, con una cantidad de ponches fuera de serie, y haciendo tremendo trabajo para las estrellas. Yo creo que tenerlo a él nos va a dar ahí una parte trasera del bullpen, bien sólida vamos a tener en el inicio del round robin, a Obispo, a Jumbo, a Cisnero, a Caminero, a Gerson Bautista, a Jimmy Cordero, o sea, es un grupo de lanzadores que pueden tirar tarde en el juego, y creo que eso le va a dar herramientas al dirigente para ser un poquito más agresivo temprano en el juego con su bullpen. Ya ha estado con nosotros, ha lanzado en la capital, ha lanzado en playoff, ha lanzado en final, o sea que nosotros también confiamos en que él se va a sentir bien en este escenario, y esperamos entonces que nos ayude a competir fuerte en este round robin. Hablanos de Abiatal Abelino, Gustavo Núñez, Marlon Arias, que fueron las siguientes selecciones de los Leones. Mira, ya después de ahí, después de buscar a Obispo, nosotros teníamos que mejorar el infil, porque tenemos la salida de Iván Castillo, que no va a estar con el equipo en el round robin, y eso nos ponía en una posición un poco débil, y teníamos que ir por dos infilders, Gustavo y también Abiatal, pueden jugar short, pueden jugar segunda, pueden jugar tercera, y nos dan ahí esa versatilidad, ambos son jugadores que se envasan, que corren, que pueden poner la bola en juego, y nos van a dar un poquito más de versatilidad también a la ofensiva, aunque principalmente la función que nosotros esperamos de ellos es para que nos llenen esos huecos ahí en la defensa, y nos den solidez en el medio del infil, una cosa que nos ha traído problemas durante la serie regular. ¿Y Arias? Marlon Arias es un pitcher zurdo, es importantísimo para nosotros agregar otro zurdo en el bullpen, para darle herramientas al dirigente para poder trabajar temprano en el juego, nosotros prácticamente hemos estado la temporada entera con un solo zurdo, que es Eduard Paredes, agregar a Marlon nos da un poquito más de profundidad, y queríamos tener esa otra herramienta, tomando en cuenta la escasez de lanzadores zurdos. Eric Filia, Craig Stemp, Kelby Tomlinson, también fueron elegidos por los Leones en el sorteo de importados, ¿qué tienes que decir tú con relación a estos peloteros? Bueno, Filia viene de tener una de las mejores temporadas ofensivas probablemente del pelotero alguno en la liga, un bate zurdo para el medio del line-up, podemos ahora colocarlo ahí cerca de Franchi, nos da también la versatilidad que puede jugar primera, puede jugar en el outfield, nosotros agregamos ahora a Terdos Lavi también, o sea, le da un poquito de profundidad la alineación, y puede batear tanto arriba, porque se envasa bastante, como cerca del medio del line-up, esperamos que él pueda continuar con eso, no tiene ninguna restricción, él está suspendido ahora mismo en Estados Unidos, y necesita jugar pelota de invierno, ha estado aquí desde el principio de la temporada, ya conoce la liga, y esperamos entonces que pueda ayudarnos, él está en el país, y posiblemente va a estar mañana en el line-up, si el dirigente así lo coloca. Ya de ahí en adelante, pues nosotros vimos que había poca profundidad en el grande importado, prácticamente tuvimos que seleccionar las últimas dos, pero nosotros previendo eso, vamos a llenar los cupos de importado disponibles con algunas importaciones que vamos a traer de fuera, que ya vamos a estar anunciando próximamente, y ahí vamos a tener entonces la posibilidad de cubrir, Sten es un pitcher versátil, puede abrir, puede relevar, vamos a ver si cabe en el plan de nosotros, y en el caso de Tomlinson un seguro de vida en el infil, aunque termino bateando por encima de 300 en la serie regular, es un infil principalmente defensivo, y puede jugar tercera, y creo que lo vamos a traer para que nos dé un poquito de profundidad. Yasmany Tomás y Jonathan Castellanos, los esfuerzos que ya han sido anunciados por los Leones del Escogido, ¿cuándo vienen? ¿Cuál es el plan con ellos? Ya Yasmany está aquí en el país, durante el drama escribió para decirme que llegó, va a venir a practicar hoy con nosotros, vamos a ver si se siente bien para jugar mañana de una vez, de lo contrario, entonces él debutaría ya pasado mañana, bateador del medio de la alineación, un jugador con experiencia en la liga, determinante para el campeonato de las estrellas el año pasado, él estaba listo para venir con estrellas orientales, ante la eliminación de las estrellas se abrió la oportunidad de contratarlo, lo hicimos bien rápido, y vamos a tener ahí un tipo que puede batear en el medio, para darle balance a la alineación, ojalá poder contar con una versión de él parecida. A la del año pasado, Yasmany Castellanos, un pitcher mexicano veterano, ya tiró aquí en la liga, fue líder de efectividad en un round robin, un tipo con muchos recursos para tirar en estadios grandes, pitches de contacto y de muchos strikes, vamos a ver qué uso le damos, ahora la idea es ver si podemos también tirarlo como abridor, para fortalecer un poquito nuestra rotación, pero ya el coaching staff decidirá cómo utilizarlo. Finalmente va a debutar César Puello a comienzos del round robin, van a parar algunos jugadores además de Iván Castillo, parar su participación, ¿puedes detallarnos un poco? Si Iván termina, él se nos acercó después de terminar la serie regular, nos dijo que realmente ya estaba exhausto, es una temporada de más de 600 turnos, fue que sea el único jugador del escogido, del núcleo del principio que se mantuvo, tuvo algunos problemas físicos, y decidió parar, cosa que nosotros entendimos, y entonces le deseamos lo mejor ya en los campos de entrenamiento, será la primera vez que va a ser invitado a campos de entrenamiento de grandes ligas. Además de Iván, pues terminó su participación Austin Wings, que tiene una situación personal, nosotros nos vamos a ir con los muchachos nativos, por lo menos en esta primera manga, ante la falta de disponibilidad de receptores en el sorteo, porque Cristian Betancourt, que era el único catcher de calidad para ser elegido en una ronda temprana, fue elegido por el Lisey bien rápido, entonces vamos a tener esos catchers nativos ahí con nosotros, Nelly Rodríguez termina, pero ya tenemos suficiente profundidad en primera, termina también Jason Guzmán, y Jake Thompson entonces cumplió su contrato, al igual que Taylor Ward, que ya tampoco va a estar con el equipo. José, gracias y éxitos en este Todos Contra Todos, y que el escogido alcance la final este año. Gracias a ustedes, y esperamos verlos por el estadio, ya cuando a partir del día sábado de mañana, todo el mundo empiece en cero y cero. Esa es la meta de nosotros, sabemos que tenemos ahora la oportunidad de empezar de cero, y vamos con todo el ánimo para batallar en el round rober.